Y asistimos a lo que fue un encuentro previo para ciertamente ponernos de acuerdo entre los que éramos expositores, si se quiere, u oradores de esta reunión, ponernos de acuerdo en cuanto a los tiempos. Fue recién en ese momento que nos enteramos que la invitación que se le había hecho a la empresa ellos la habían desestimado, no venían, entendían que no... Bueno, tendrán sus razones, no voy a hablar por ello. A todo esto nosotros, como propuesta, se nos dice que se va a continuar con esta reunión a la cual nosotros festejamos, insisto, celebramos de que existe este espacio hoy pero había que modificar algunas cositas. Algunas de las cositas fueron los invitados que vinieron, el señor Fernando Bravo, que está acá todavía, y el señor Winkler, era el otro. Y posiblemente la intendenta municipal, Brunica. Bien, a nosotros, como exponentes de esta parte, accedimos una vez más a esa propuesta nueva sobre el ruedo. Hoy, nos encontramos con, no solamente, que quien estaba invitado, y esto me gustaría que se tengan cuenta esto, es una falta de respeto para todos los que estamos acá, no solamente para este grupo de gente que hace meses que estamos laburando para construir realmente algo participativo de toda la comunidad. Es una falta de respeto que venga. Quien está defendiendo políticamente este proyecto, porque no está él defendiendo la idea de que vamos a debatir qué es lo que queremos con Costanera. Porque el proyecto de declaración habla del proyecto Marina Lago Laca. No habla de la idea de Costanera, qué queremos nosotros desarrollar en nuestra Costanera. El problema de esto, insisto, acá no hay libertad de expresa en este país, que no es un problema, pueden hacer locales gastronómicos, comerciales, no sé qué, no sé qué. El problema es que lo hacen en el espacio público que es de todos. Ese es el problema de fondo, de esto, digamos. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros denominamos la privatización del espacio público, o parte de la privatización del espacio público. Acá hay una imagen que un poco refleja lo que... Este gráfico explica un poco lo que estamos, ejemplifica, no sé, lo que quieran decir, lo que estamos diciendo. Nuestro debate o el debate, la sociedad está girando sobre acá, en lo que vemos, en la superficie. En la Marina Náutica, sí, Marina Náutica no. En realidad, hay otro debate soterrado que no se ve oculto, oculto, ¿sí? Que es otro, que es todas estas instalaciones, espacios comerciales, restaurantes de 80 cubiertos, clubhouse, bar de 80 cubiertos, restaurantes de 100... Bueno, ese es el debate que está encubierto y que no se habla. Y seguimos entretenidos en este, en el de la Marina Náutica, sí, que va a tener bajito, no sé, ¿se entiende? Este es un debate que está oculto, y es un debate que me parece que hay que también aflorarlo, y por eso, rescato lo que te voy a sacar en la frase, Manolo, dejemos de decirle proyecto Marina Náutica, digamos, proyecto gastrotrónico comercial en la orilla del lago, punto, digamos las cosas como son diarias.